¡Armarito! ¡Armarito! Esta levantada la vamos a dar por la Guardia Civil, por estos cuatro que han venido este Martes Santo con nosotros y por toda la Guardia Civil, por la lavó que hacen por todos los españoles, sin que la mayoría de las veces se les agradezca, ponen su vida al servicio de España y vamos a dar esta levantada por ellos para que el Señor les dé mucha salud a ellos y a todos sus compañeros, por los que quieren a España y por los que defienden a España, y a nuestras cosas y a nuestra religión. ¡Todos por igual, valientes! ¡Fuerte arriba, eh! ¡Ahí está él! ¡Venga del frente! ¡Venga del frente! ¡Venga del frente! Música 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 Bueno, venga de frente con él Música Un poquito a la izquierda delante, Miguel Bien, izquierda delante, hijo Música Un poquito de menos paso Un poquito de menos paso Música Bueno, menos paso Pararse ahí Música Música